Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. ¿Qué le molesta a Songul? ¿Ali le encontrará a Kursat? ¿Qué está pasando entre Zeynep y Alil? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Espero su apoyo de mil me gusta por el amor de Zeyal. Zeynep quiere impedir que Alil vaya a Kursat. Mientras Alil está en camino, se interpone en su camino. Detiene el coche. Sin embargo, no puede detener a Alil. Se desploma en el camino. Sin embargo, cuando Alil la ve desplomada, no puede dejarla. Él regresa y lo recoge. Zeynep, no eres como ellos. Sé que no tienes miedo. Pero, ¿y si te pasa algo? Zeynep derramará lágrimas. Alil no puede soportar la tristeza de Zeynep. Él te dirá que no te preocupes. Él dirá, mira, no voy a ninguna parte. Zeynep dice que ella es responsable de todo. Yo soy la causa de todo tu dolor. Él dice que no puedo cambiar esto, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Alil limpiará las lágrimas de Zeynep con sus manos. Alil se vuelve muy débil contra Zeynep. Ahora Zeynep ha cambiado algo dentro de ella. Alil regresa a la granja con Zeynep. Venda la herida de Alil. Mientras hace esto, desearía haber resultado herido en lugar de usted. Songul escucha esto. Se da cuenta de que algo anda mal nuevamente. También los encuentra más cerca el uno del otro cada vez que los ve uno al lado del otro. Alil, por otro lado, persigue a Kursat paso a paso. Está en constante contacto con Eren. Se entera de que Kursat ha escapado. Sin embargo, Alil ya no se queda de brazos cruzados. A la primera oportunidad, persigue a Kursat. Alil encuentra la casa donde se aloja Kursat. Cuando Alil llegue a la mansión, Zeynep se enterará de que Alil fue a Kursat. Zeynep pensará que Alil le hizo algo malo a Kursat. Zeynep tiene mucho miedo de que Alil haya hecho algo mal. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.